¿Qué tal Cineadictos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy toca hablar, como todos los viernes, de Rings of Power. Episodio 6 ya, solo quedan dos. Intro y lo analizamos. La serie va cogiendo cierta solidez, cierto sentido. Un empaque que carecía antes en los episodios previos que dijimos que estaban dirigidos por Bayona, los dos primeros. Y ahora tenemos a Charlotte Brandström, la sueca, 63 años, que tiene mucha experiencia en las series. Se nota, está muy bien rodado este capítulo. Un episodio muy, muy bueno. No sé si es mejor que el quinto. El quinto pegó un salto considerable con respecto al cuarto. Aquí hay menos salto, pero porque el quinto ya era bueno, ¿no? Y aquí se eleva un poquito más. Ya va cogiendo un empaque, ¿no? Como digo. Yo creo que no termina de arrancar en tema de narración ciertas inconsistencias, no convergían las tramas, los personajes no terminan de conquistar, ¿no? Y yo creo que aquí ya va mejorando. Poquito a poco le ha costado, como digo, pero aquí ya hay evolución, hay mucha más emoción, más épica, más expectativa, sobre todo que está culminándose. Los personajes como Galadriem van evolucionando, Halbram va evolucionando, y aquí ya va encaminándose el tono. Sobre todo con Adar, que es un personaje que yo le he dicho que es de los que más me gusta, sobre todo porque te está hablando de este elfo corrompido por Morgo, de los primeros que llaman los Uruk, ¿no? Que los transformó, pero le da una profundidad inusitada que no habíamos visto antes, y que precisamente Peter Jackson, son películas, ¿vale? Pero en la trilogía no lo toca, el tema de los orcos, el tema del mismo Adar, obviamente no lo toca, y le da una profundidad existencial, que esto es muy de Tolkien, existencial, existencialismo, profundísimo, de cara a la trascendencia, de cara a la salvación, de que él, de cara a sus hijos, ¿no? Que son los orcos, que los llama hijos, intenta salvarlos, intenta que prosperen, es verdad que se vea, hay más complejidad, porque no es batizar, porque es una forma de vivir distinta, no, se ve claramente que hay pecado, que hay corrupción, que están mal, que matan, que asedian, y obviamente este tono oscuro, esta desesperanza, esta crudeza de la guerra, se ve claramente en la pieza central del capítulo, del episodio 6, que es la batalla, obviamente. Me ha encantado el principio, os lo tengo que decir, a Yaron ir engañando a Adar y a su ejército, haciendo que caiga la torre, ¿no? Que aquí es verdad que no entiendo cómo sobreviven y cómo Adar sale a Dei, sinceramente, no lo entiendo, lo podían haber desarrollado y explicado, porque lo aceptas y ya está, ¿no? Y estos son pequeños fallos que hay que decirlos. Luego, cuando se van preparando, luchan entre ellos, se dan cuenta de que están matando a sus propios hombres, esto me ha gustado, y luego, la propia batalla, la embestida del ejército de Númenor con Galadriel como comandante, Tarmiriel mirando desde la montaña, ¿no? Me ha encantado las embestidas, las luchas individuales, cómo Halbran salva a Elendil, la relación de Elendil con su hijo Isildur en la propia batalla, me gustan ciertas reconciliaciones que hay, me gusta muchísimo. La verdad es que he vibrado mucho con la batalla, le han puesto los pelos de punta, y luego me gusta muchísimo cuando Halbran está a punto de matar a Adar y le dice basta, tranquilo, no porque no se pueda matar sino porque ella quiere sacar información, y le dice no se puede saciar la sed bebiendo agua del mar, impresionante, me ha encantado esta alegoría, este punto alegórico al tema de la venganza y la justicia, que he de decir que es verdad que el personaje de Galadriel va evolucionando, pero sigue sin gustarme nada ese arco que le han dado, no me gusta, no me casa con la Galadriel que conocemos, verdad que aquí me meto un poco en tema de canon, pero no me gusta, no me convence, ese punto oscuro vengativo que hace referencia a Adar que dice no soy el único elfo vivo al que la oscuridad de Morgoth ha corrompido, y está poniendo de relieve claramente que Galadriel está metiéndose en la oscuridad, está metiéndose, es pura venganza, pero así no me gusta, es muy impulsiva, muy irascible, amenazando a Adar para que hable, amenazándole con poner al sol a los orcos para que se mueran, lamentable, y luego prometiendo a Adar que va a exterminar a todos los orcos diciendo que es un error, pero esto que es, por Dios, Galadriel, y como, o sea, me gusta el tratamiento de mis hijos, los orcos, como él va diciendo, no, es que intentan prosperar, intentan sobrevivir, nos hemos desligado completamente de Sauron, y queremos un futuro para nuestra especie, y ella todo el rato diciendo que no, que no, que no, que no, que sois un horreor, que los voy a exterminar, y os voy a matar a todos, y me gusta este tratamiento de Adar como persona que sí que está corrompida, que sí que mata, que es cruel, que hay un pecado evidente, evidente, pero lo intenta, lo intenta, intenta, pues sacar beneficio para los suyos, también para los orcos, que es un pueblo que está ahí en tierra de nadie, es igual que se acaba el Señor de los Anillos, se acaba la trilogía, y todos esos que sobreviven, que se van yendo, que se ve que, como se va cayendo la tierra por medio, Mordor se va destruyendo, y todos esos donde van, como van a vivir, van a prosperar, se van a salvar, no se sabe, pues aquí, le van dando, pues eso, un cariz, un tono, mucho más profundo, y esto me gusta, lo dije, los orcos de lo mejor de la serie, y luego al margen de que el capítulo sea bastante bueno, mejor que los otros, eso es verdad, a mí me ha convencido, he vibrado con la batalla, hay cositas que son menores, pero que notan que no está mimado, ciertamente, en tema de ello, en tema de desarrollo, por ejemplo, que la brownie esta, mate tan fácil a un orco, en un enfrentamiento directo, o sea, estás matando a un ser adiestrado para la batalla, que solo sabe que batallar y matar, y tú, que al final, pues la chica era una viuda, ama de casa, que cuida de su hijo, que iba al campo y tal, pero tan fácil, sobre todo tan fácil, y también los hombres matando tan fácil a los orcos, que es verdad que había hombres de su propio pueblo y tal, vale, pero también había orcos, y luego claro, a Arondir, que es muy superior, le tienen que poner el clásico recurso de el orco gigante, tocho, ¿no?, para que pueda enfrentarse, esto no me ha gustado, luego tampoco, el deus es máquina total, cuando está a punto de morir Arondir, y llega justo la otra para matarlo, clásico, clásico, cosas que tienes que aceptar a conveniencia de guión, ¿no?, pero creo que son fallos, y luego, llega Númedor, justo en el momento propicio, y dirá, sí, pero fíjate que Gandalf llegaba, justo, al abismo de Hel, en el tercer día, tal, pero es que ya lo anunció, se sabe, parte que es Gandalf, aquí, llegan, sin haber tenido ningún tipo de relación, sin saber ya lo que se va a encontrar aquí, estos no los esperan, llega justo en el momento propicio, justo, y aparte, no les han visto, o sea, algo básico, de una batalla, es que dejas en retaguardia, ciertos soldados, para que vean, para que vean, lo que hay detrás, eso es básico, y ningún orco lo ve, y es como que sale Adar, de la cabaña esta, y se sorprende, y de repente le llegan, por dios, eso creo que son fallos, que hay que ir puliendo, que no se me olvide decir, que al final es muy, muy bueno, dejando aparte el canon, que no me quiero meter, a nivel argumental, me gusta mucho, que se convierta, esa montaña de la Southland, en el monte del destino, el volcán de Mordor, increíble, y nada, si te ha gustado el vídeo, dale a like, campanita para que te lleguen las novedades, comentarios aquí abajo, si te ha gustado el capítulo, si no, y nos vemos en el siguiente, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!